Es una comunidad que ha hecho un trabajo excepcional en el control de la epidemia. Tiene unas condiciones particulares. Yo creo que si conocen la distribución geográfica de varias de las provincias de Castilla-La Mancha y su relación con la Comunidad de Madrid, donde ha habido un impacto altísimo de la epidemia, la movilidad entre varias de estas provincias y la Comunidad de Madrid ha hecho que la Comunidad de Castilla-La Mancha junto con Castilla-León sean las dos comunidades después de Cataluña y Madrid las que son estas dos, las dos Castillas han sido las comunidades más afectadas. Esto ha tenido un impacto importantísimo en sus servicios sanitarios pero han sabido adaptarse y controlar la epidemia de forma excepcional. Las otras tres provincias por su situación, los riesgos asociados a la movilidad porque aquí no se consideran únicamente criterios de salud pública aunque son los que obviamente yo más explico porque son los que competen a mi unidad o a la Dirección General de Salud Pública. También hay que valorar otros criterios relacionados con la movilidad. Las otras tres provincias estaban en una situación de riesgo mayor que las dos que hemos comentado para poder progresar de fase. Por la conjunción o por la valoración conjunta de los indicadores epidemiológicos actuales y los indicadores de movilidad. Con lo cual no han progresado en este momento pero como les decía yo creo que se tendrán que reevaluar en muy breve plazo porque es muy posible que en breve tiempo estén en condiciones de pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!